Así es que me da tu boca, me dos copas diario Te busco el Ginkgo biloba de mi vitamina Te buscaba hasta en la sopa Que deje la cocina Mira, me puse a gozada conmigo Tentaré en rigoleto Te beso, me pideño Y las nueve sinfonías Los conciertos que te pulgo Y los corvos toditas Pero nada hay que comparar No te preocupar Como yo, te quiero como yo Dame la misma y otra así Yo no soy feliz Ni como hoy Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Mira, te he visto los agapantos Te ponen en el bomba Te he visto así, me las notas Te mando en mi paso Es por gracias de San y la humanista Pero nada hay que comparar Con tu cara bonita como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Como hoy Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Yo no soy feliz Yo no soy feliz Si no estás aquí Yo no soy feliz Yo no soy feliz Yo no soy feliz nada se compara con tu risa divines en el hoyo de mis vidas ya está en el sudor divines como yo te quiero como yo te adoro si no estás aquí yo no sé vivir como yo te quiero como yo te adoro si no estás aquí yo no soy feliz que yo no soy feliz si no estás aquí yo no soy feliz